Que tu reino venga ya, tu gloria y en este lugar Quiero presentarte hoy al Señor Jesucristo, Salvador nuestro y Dios Todopoderoso Él nos ha dado su palabra y su palabra es sanidad para todas las naciones Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor Damos las gracias a Dios Padre, le doy gracias papá por permitirme estar ocupando este lugar Te pido que hables a tu iglesia, que sean edificados, completamente catartizados por el poder de tu palabra Dios mío En el nombre de Jesús te doy la gloria y te decimos amén, amén, amén Puedes sentarse Gloria a Dios Quiero estar predicando en esta mañana bajo el título El matrimonio cristiano y el orden preservador del mismo El matrimonio cristiano, el orden preservador del matrimonio A nadie, a nadie le gusta que su matrimonio se le eche a perder A ver, a cuantos les gustaría divorciarse A veces me la mano ahí a los que les gustaría divorciarse Mira, póngale una sillita por ahí Jaime, por favor, atiéndeme de eso para que él se pueda sentar ahí Aquí estamos ya, haga ¿Queda una ahí? Bueno, pásate tú para ahí para que pueda Oye, ¿estás bien ahí? ¿Ya está bien ahí ya? Gloria a Dios Bienvenido a la casa de Dios Gloria a Dios A nadie le gustaría enfrentar un divorcio Los que lo han pasado Los que le ha sucedido esta situación Bien sabe lo duro Lo difícil Lo indeseable Que es el momento De la ruptura El proceso de la separación Y la culminación de la misma Y aún años después Las consecuencias de ella Es fuerte Inclusive cuando existen hijos de por medio Cuando existen hijos Y queda la separación Y están esos hijos Y hay quienes Logran Una especie de amistad No digo que una amistad Una especie de amistad Con el que era padre O madre de sus hijos Pero el encuentro Aunque con el tiempo Pareciera Como Calmar las cosas Siempre el encuentro Va a ser difícil Va a ser un poco Lleno de tensión Un poco estresante Porque aunque Ambas partes digan No En nosotros Queda una preciosa amistad Una buena amistad En el fondo Sabes muy bien Que Que la tensión existe Hay un pasado Que recuerda situaciones Y hay que estar lidiando con eso Para toda la vida Es una buena cicatriz Que te recuerda Una gran batalla Pero Hay una Posibilidad de preservación Para que estas cosas No acontezcan Y si Tu vida ha pasado Por Esta situación De los De los Divorcios He conocido personas Que inclusive Tienen Una especie De Récord De divorcio Donde Donde se casan Se divorcian Se casan Se divorcian Se casan Se divorcian Y son jóvenes No son viejos Son jóvenes Y entonces Siempre dicen La culpa Es de La pareja Nunca Recaen ellos La culpa Habría que ver Entonces Por qué Por qué pasa En Cristo Tenemos Un orden Que nos ayuda A preservar Nuestro matrimonio Lo mejor Que vas a tener En la vida Después del Señor Y cuando digo El Señor Hablo todo lo que Dios da Porque Dios Incluye Toda su bendición Con él Va a ser La bienaventuranza De tener A tu cónyuge Bienaventurado El varón Que haya Esposa Porque haya ¿Qué cosa? La benevolencia De Dios Por lo tanto Bienaventurada La mujer Que haya Esposo Porque va A realizarse Va a tener Cabeza Cuando el hombre Haya A la mujer Haya Ayuda Idónea Cuando la mujer Haya Al varón Que haya Cabeza De la misma manera Y la enseñanza La del apóstol Pablo Bien clara No existe Un cuerpo Sin cabeza A no ser Que usted haya Visto alguno Por ahí Pero no existe No puede No hay vida Cuando el cuerpo Se separa de la cabeza No hay vida Y esta enseñanza La tenemos De el apóstol Pablo Hablando de Aun la iglesia Presentada como La esposa Como la Como la Como la mujer Cuando la iglesia Se desconecta De Cristo Se muere Cuando el cristiano Se aparta De Dios Se muere Porque se queda Sin cabeza Igualmente Cuando el matrimonio Se desconecta Muere El matrimonio Y termina En ese Desastroso Divorcio Y la voluntad De Dios No es que haya Divorcio De hecho El divorcio Viene Por la dureza De el corazón Porque se divorcia Un matrimonio Cristiano Porque ya No puede más Ya No puede más Entonces Hay una dureza Del corazón De la parte Del cónyuge Que está fallando Y dureza Del corazón De la parte Del cónyuge Que tiene sus límites Entonces Es bien fuerte Es bien duro Esto que les estoy diciendo Y lo correcto Es el pensamiento De cuando te cases Es para toda La vida Porque bien Lo establece Dios En su palabra Que lo que Dios une No lo separe El hombre Y eso se incluye A los miembros Mismos del matrimonio Y viene un momento En el matrimonio Llega un tiempo En el matrimonio Donde Llega El filio A ser tan fuerte Que No sientes Esa Pasión Por tu cónyuge Y entonces Empiezas Como que Aburrirte De tu pareja Y ahí viene La tentación Del diablo Para el hombre Y para la mujer De empezar A fijarse En otras Personas A ver Lo que tu pareja No Tiene Y entonces Es importante Es importante Contener Este orden Para la Preservación De tu Matrimonio Preservación De tu Matrimonio Bendito sea el Señor Los que están Solteros Dicen Este mensaje No me interesa A mí Mira Escucha bien esto Para cuando te cases Mira la orden Que da Pablo Cada uno De vosotros Sepa tener Su propia Esposa Pablo Le escribe A la iglesia De tesalónica Y le está Hablando A quien A los hombres Porque Pablo Le habla Le habla A los hombres Y no A las mujeres Específicamente Pablo le está Hablando A la cabeza Pablo le está Hablando A la cabeza Porque son Los hombres Los que tienen Como cabeza Y sacerdote Del hogar Mantener El orden En el matrimonio Porque tu mujer Necesita Por más inteligente Que sea Por más universitaria Que sea Aunque hable Veintiocho idiomas Tu mujer Sin cabeza Se destruye Fíjate que si es así Que uno de los planes Del diablo Es empoderar A la mujer De tal sentido Que la mujer Se sienta Profesional La mujer Se sienta Suficiente Como para criar Un hijo Soltera Sin necesidad De ningún hombre Y al final De la vida La mujer Profesional Que trío Hija soltera La va a saber Y si usted quiere Haga un examen De todas Las personas Que usted conozca Va a ver Que la persona Es una Amargada Porque transitó Su vida Sin el orden Correcto Que Dios Estableció Bendito sea El Señor O sea que todo Lo que Todo lo que La mujer O el hombre Puedan hacer Aparte Cada uno Por su lado Van a sentir La necesidad Van a sentir La necesidad De tener Un cónyuge Alguien que esté Enyugado Al lado tuyo Tirando parejo Junto Contigo Porque es la necesidad Que tuvo el hombre En el jardín Del Edén Se sentía Solo Y Dios Creó De La costilla Del hombre Del hueso Creó A la mujer Y habiendo La hecha De un De un hueso De él La hizo Vaso Frágil De lo poderoso Del hombre Que protege Sus órganos De lo fuerte Del hombre Creó Un vaso Frágil Cosas y misterios Que Dios hace Para que el hombre Cubra A su mujer Y la mujer Edifique A su marido En la necesidad Espiritual De cada uno Y el matrimonio Cristiano Tiene que tener Este consenso Cada uno Sepa tener Su propia esposa Y entendemos Acá también Que cada esposa Sepa tener Su propio Marido Y no está Hablando De una serie De suelta Y toma Suelta Y toma Suelta Y toma No, 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 no Está hablando De que Hagas Tu elección Correcta Delante de Dios Y la mantengas Hasta que el Señor Te llame A su presencia Bendito sea el Señor Escucha algún amén De los que están casados Dice Amén Pareciera que usted No quiere A ver los que aman A su esposa Los hombres Dicen amén Gloria a Dios A ver las esposas Que aman A sus esposos Digan amén Gloria a Dios Bendito sea el Señor Tener su propia esposa Dice Pablo En santidad Y honor Y esto está tremendo Tener su propia esposa En santidad Y honor Porque En el matrimonio Se cuelan Ciertos Pensamientos Ciertas Actitudes Ciertos Intelectos Ciertas Ciertas Acciones A veces Muy voluntariosas O a veces Involuntarias Pero se cuelan Que no son De Dios Y el matrimonio Cuando Dios Toma A la mujer Del cuerpo Del hombre Y los une En matrimonio Que les dice Dios Serán Una sola Carne Te saque Del hombre Para que seas Uno Con el hombre Y la Priminencia Dios se la dio Al hombre Porque fue el primero Que Dios Creó Te saque Del hombre Para que seas Una sola Carne Con el hombre El matrimonio Tiene que Volverse Uno Si son Dos Van a Fracasar El plan De Dios Es que sean Uno ¿Cómo es que Somos Dos Cuando hay Cuentas bancarias Separadas Hello Cada uno Tiene su dinero Aparte Cuando lo correcto Es que Haya un Fondo Familiar Donde los dos Sean Los que Administren Cuando es que Somos dos Cuando hay División En el Pensamiento División En la vida Cada uno Toma por su lado Y al final Del día Es que se Encuentran Son tantas Cosas Son tantas Pero es que Dios llama A que sean Uno Se unirá El hombre A su mujer El hombre Va a dejar A papá Y a mamá Y se va a unir A su mujer Significa Que va a comenzar Una Nueva Familia Y el hombre Tiene que dejar De ser El nene Para convertirse En el varón Cabeza De la familia Y la mujer Tiene que dejar De ser Tiene que dejar De ser La nene Para someterse A su cabeza Y entonces Comenzar A vivir En el propósito En el cual Dios Quiere Conducirles Porque Dios tiene un plan Con tu matrimonio Dios tiene un plan Con tu matrimonio Viniste a Cristo De la manera Que viniste Dice la palabra Quédate así Pero de que Dios Tiene un plan Con tu matrimonio Escúchame Amado hermano Dios Tiene un plan Con tu matrimonio Inclusive Con los esposos Que no son cristianos Porque bien dice Pablo En la palabra Que el esposo Inconverso Es santificado Por su esposa Mira que Cosa más tremenda El esposo Inconverso Si por ella Ser cristiana Y él dice Ok No hay problema Pero yo No creo en Cristo Por tu testimonio Por lo que Dios Hace en ti Él es bendecido Él es bendecido Y va a provocar Si él Abre su corazón Que Cristo entre Bien importante Bien importante Prestar atención A lo que Dios Hace En la vida Del matrimonio Pero es necesario La santidad En el matrimonio Es necesario Vivir la santidad En el matrimonio Que cosa es santidad Apartarse para Dios Estar Con sagrados Exclusivos De Dios Mi matrimonio No es del mundo Mi matrimonio Es de Dios Le pertenece A Dios Está dedicado Para glorificar A Dios El que se mete En mi matrimonio No es ningún hombre Es Dios Para cuando llegue El momento De tensión En el matrimonio Los dos tengan A quien Recurrir Bendito sea Señor Es por eso Que hay una necesidad Tremenda De Disipular A los matrimonios Correctamente Para que no se Violente La santidad Para que puedan Concembarse En la santidad Para que en el tiempo De tener La intimidad Matrimonial Sepan que Aún ahí Hay que ser Santos Y no Y no andar Colando Pensamientos Ni imitando Cosas del mundo Ningún libro Te va a brindar La satisfacción En el matrimonio En la unión íntima Ningún libro Nada Ningún video Nada te va A satisfacer Como la obra Del espíritu De Dios En tu matrimonio Y en la intimidad Con tu esposa La intimidad Con tu esposo Hablando a las mujeres Y a los hombres Si dejas que Dios Trabaje Aún en esas áreas Porque el Señor Creó Todo el cuerpo Hasta las partes Que no se enseñan Las hizo Dios ¿Verdad que sí? Entonces Dios Quiere trabajar En esas áreas Para que tu esposo Para que tu esposa Se sienta Satisfecho Bendito sea El Señor Y tiene que haber Santidad Tiene que haber Honor Santidad Guardarnos Para Dios Que no entre pecado En el matrimonio En ningún área Honor Dignificar A tu mujer Marido Esposa Dignificar A tu esposo Porque aquí nadie Es un animalito Aquí no somos monos Los que descendieron Del mono Bueno Van a comportarse Como los animales Que son Pero el que El que sabe Que es creación De Dios Sabe que para llegar A la intimidad No es a base De palo Hay que ser Honorable Hay que ser Honorable Honor Respeto Bendito sea El Señor El hombre se pasa El día entero Diciéndote fea Gorda Arrugada Vieja Y por la noche Quiere desahogarse Como los animales Usted no se abre Ni como una flor No se siente bien O me estoy equivocando Mujeres que están presentes Y estoy hablando Lo más Escueto posible Porque tenemos Jóvenes acá Ah pero si el hombre La dignifica Si usted Dignifica Su esposo Cuando llega Ese momento Es deseable Es bueno Te sientes bien No pasas Trabajo Porque se desea Entonces Porque te ha sentido Respetada Cubierta Cubierta Bendito sea el Señor Yo creo que es necesario Un buen discipulado Para los matrimonios cristianos Inclusive para los jóvenes solteros Porque ellos se nos van a casar un día Y es bueno que lleguen sabiendo esto Y no que lleguen allá sin saber El matrimonio cristiano Se va a estar Viendo Entre la vida Que agrada a Dios Y desechando El error Que destruye Al matrimonio La sociedad Se ha encargado Se ha encargado De sembrar Mensajes destructivos Para los matrimonios Solamente vea El índice La tasa de divorcio Como está Véala ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué cosa será Resultado? El resultado Infidelidades Dentro de su matrimonio Resultado Como la mujer Aguantando la infidelidad Porque ya estoy vieja Y qué voy a hacer Mira Mira ese pensamiento Cuando el pensamiento Correcto Es confrontar la situación Y que haya arrepentimiento En el hombre Y arrepentimiento En la mujer Ah pero cuando llega Cristo Y toca la puerta Pero nadie quiere abrir Porque no queremos No queremos Dicen los mundanos Lo que Cristo nos da Que da El Señor Mira Una de las cosas que da Un matrimonio en santidad Y en honor Sin infidelidades Saber de que tu esposo Cuando sale por esa puerta No va a estar Siquiera ni mirando El cuerpecito De ninguna jovencita Sino que va a tener La mirada puesta En el Señor Son cosas deseables Por las mujeres Caballeros Y damas Que me están escuchando O usted no desea eso O a usted no le importa eso A mí sí me importa eso A mí me importa Delante de Dios Saber Que cuando yo salgo Mis ojos no se van atrás De ninguna persona Porque Dios Me está mirando Y tengo una esposa A la cual yo hice Pacto delante de Dios Y qué bueno saber Barón Que tu esposa Puede salir Y no va a haber Ninguna equivocación Gloria a Dios ¿Qué dice Pablo? Por lo demás Hermanos Os rogamos Y exhortamos En el Señor Jesús Que de la manera Que aprendisteis De nosotros Como os conviene Conducir Y agradar a Dios Así abundéis Más Y más O sea Que el éxito El éxito En el matrimonio Tristiano Es un discipulado De vida Que los dos Vivan conforme A como A como Dios Manda Porque es bien Difícil eso Tener Un esposo Que quiera Ministerio Que esté Trabajando En la iglesia Y la mujer Toda mundana Lamento decir Que ese Varón No va a llegar A nada Porque uno De los requisitos Para poder servir En la casa De Dios Es tener la casa Bajo sujeción Y sujeción De Dios Gente cristiana Gente convertida Porque si tú No como hombre No puedes Dirigir tu propia casa ¿Cómo piensas Que vas a dirigir La casa de Dios? O sea que Tiene que hacer Un esfuerzo Familiar Para vivir Conforme A como Dios Enseña Pero inclusive Hay matrimonios Que están desconectados De la palabra De Dios Hay matrimonios Que no oran Y viven Esa especie De religiosidad Pero Es necesario Que el matrimonio Cristiano Primeramente Sea cristiano Para entonces Caminar Conforme A como es Correcto Siendo Transparente No hay nada Mejor que un Matrimonio Transparente O no han llegado A casa De las personas Y cuando Cuando tocan La puerta Y abren Todo está bien Todo está lindo Y cuando se va la gente Y cierran la puerta Vuelve la pelea Vuelve La mala cara Yo no sé Yo no sé cómo Pueden vivir así A usted le gusta Vivir así No verdad No sé que yo esté Equivocado en la vida Y ande yo En otro universo Paralelo a este Porque yo lo que creo Según la palabra Según la palabra Es que Es que Aunque llegue El momento malo Haya una palabra De perdón Una palabra De amor Saber bajar La cabeza Saber perdonar Saber Amar Bendito Señor Santo Dios ¿Cuál es el objetivo En nuestras vidas cristianas Para un matrimonio Exitoso? Amado Lo repito La santidad Lo siento Es la santidad Es la santidad Es lo que menos Le conviene A toda la gente A toda la gente Del mundo Los de la casa de Dios Saben que nos conviene La santidad ¿Qué dice la palabra De Dios? La voluntad De Dios Es vuestra Santificación A menos Mi Biblia Dice eso Mi Biblia Dice eso En Hebreos Capítulo 12 Versículo 14 Que la voluntad De mi Dios Es mi santificación Es nuestra Santificación Y es importante La santidad Porque si la santidad ¿Qué dice la palabra? Nadie va a ver A Dios ¿Y cómo continúa Diciendo Hebreos Capítulo Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 3 ¿Qué dice? La voluntad De Dios Es vuestra Santificación Y luego dice Que os apartéis De fornicación Y aquí Toca el matrimonio Aquí se le cuela Este mensaje Al matrimonio Que os apartéis De fornicación Porque ¿Qué dice Jesús? Si ves a una mujer Y la codicias Ya estás Adulterando Fornicando Con ella En tu corazón O sea Que hay acciones De fornicación Y pecado Y pecado Que no se llevan En la carne Sino que se llevan En lo espiritual Porque el pecado Primero Nace dentro Para que brote Para afuera Y dice Dios La voluntad Mía Dice el Señor Mi voluntad Para contigo Es la santificación Que estés Limpio Por dentro Pero limpio También Por fuera Y que te apartes De esas cosas Hay matrimonios Que primero Tienen que ver Pornografía Para poder Tener relaciones Y eso Destruye Car Come Pudre Hay varones Que están Luchando Con sus ojos Constantemente Mirando aquí Mirando allá Fulana Mengana Tienen un radar Que no saben Cómo funciona Pero cuando haces Así tienes la sensación Y cuando mira Allí está Lo que le Lo que llena Tus ojos De pecado Y entonces Viene tu esposa Se pone linda Y ella espera Que tú le digas Que linda estás Que tú la mires Que se te salgan Los ojos Para con ella Y no pasa Estamos cansados De estarla viendo Cuarenta años Comiendo el mismo pan Dijo Israel Estamos cansados De comer Este pan Tan liviano Y qué pasó Con Israel Qué pasó Qué pasa Con los hombres Que hacen Pacto Con Dios Y pasan Los años Y empiezan A menospreciar A su esposa Que Dios Tenga misericordia De cada uno De nosotros Que Dios Tenga misericordia Para que amemos A nuestras esposas Como el primer día Y ellas se sientan Amadas Se sientan Dignificadas Se sientan Que la cabeza Que Dios les puso Sienten Mucho interés Por ellas Bendito sea El Señor Lo necesario Para que funcione El matrimonio El cristiano Dice Colosenses Capítulo 3 Versículo 5 Haced Morir Pues Lo terrenal En vosotros Para que funcione El matrimonio Ojo Para que funcione También la vida Cristiana Acuérdense Que les dije Que el matrimonio Funciona Porque la vida Cristiana Está funcionando Haced Morir Y esta palabra Morir Que significa En la Biblia Subyugar Poner Bajo el dominio Propio Lo terrenal Está bajo Dominio Propio Don Y fruto Del Espíritu Santo Y que pocos Cristianos Tienen Dominio Propio Como tú sabes Que no tienes Dominio Propio Cuando no puedes Dominar tu lengua Cuando no puedes Dominar tu corazón Tus actitudes Cuando no puedes Dominar esos pies Que corren Para el pecado Espíritu de Dios Pon en cada uno De nosotros El dominio Propio Ese fruto Que deberíamos Anhelar Con la misma Intensidad Que anhelamos Hablar El nuevo Lengua Con la misma Intensidad Que anhelamos Que Dios Nos use Sanando Enfermos Y haciendo Milagros Señor Con la misma Intensidad Anhelamos Subyugar Lo terrenal En nuestras vidas Porque cuando eso El matrimonio Lo haga Va a estar Matando La fornicación La impureza Las pasiones Desordenadas Porque el hombre Quiere empezar A probar Por donde sea Bendito El Señor Que dice La palabra De Dios Hacer morir Lo terrenal Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos Deseos Avaricia Que es Idolatría Mira todas Estas cosas Que empiezan A morirse Para que el matrimonio Sea santo Sea bueno Sea correcto Ande bien Porque las cosas Estas Lo que traen Es la ira De Dios Sobre los hijos De desobediencia Y yo quiero Que por lo menos Mi matrimonio Este compuesto Por hijos De obediencia No hijos De desobediencia Bendito Señor Es necesario Una transformación En el matrimonio Si tu matrimonio Está fallando Por alguna De estas áreas Es necesario Una transformación Por medio De la renovación Del entendimiento Para que compruebes Cuál es la buena Y perfecta Voluntad De Dios La que es agradable Si tu dices Bueno Mi matrimonio Tiene cosas Que verdaderamente Necesita que Dios Trabaje Renueva tu entendimiento Por medio De la palabra De Dios Por medio De la voluntad De Dios Toma La Biblia La que está Inspirada Por Dios La que es útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Que su finalidad Es que seas Perfecto Y estés preparado Para toda buena obra Y enfrenta tu matrimonio A la Biblia Y llega a un consenso Ya no vamos a estar Viviendo más Por lo que pensamos Por lo que nos enseñaron Vamos a vivir Conforme Como dice la Biblia Nuestro matrimonio Conforme Como dice La palabra De Dios A ver Y verás Si te resulta O no O no te resulta Lo primero que hace Es que su matrimonio Se convierte Verdaderamente Atristo Porque entre no Hasta el más Tristiano De los matrimonios Tropieza Por lo tanto Todos necesitamos Todos necesitamos Someternos E entregarnos A La palabra De Dios A Dios En su palabra Para que nuestro Matrimonio Sea Conforme A la gracia Y la voluntad De Dios Y sea De bendición Voy a estarlo dejando Aquí Voy a estar A la gracia ¡Gracias!